25 días han pasado de aquel trágico 9 de diciembre de 2021, fecha en la que murieron decenas de migrantes, la mayoría guatemaltecos y varios más resultaron heridos en un accidente de tránsito en Chiapas, México. Hasta este lunes, el reporte oficial de las autoridades mexicanas señalaba que de las 114 personas hospitalizadas, 94 ya fueron dadas de alta y el resto continúa bajo atención médica. La gran mayoría de sobrevivientes de esta tragedia migratoria son guatemaltecos, quienes han sido repatriados a Guatemala conforme han dejado los hospitales donde fueron internados. Quienes aún permanecen hospitalizados se encuentran en estado delicado pero estables, ninguno está en cuidados intensivos y los médicos esperan que con el paso de los días su estado clínico mejore. El accidente de tránsito en Chiapas dejó un saldo de 56 personas fallecidas, 49 que quedaron en el lugar de la tragedia y 7 más que perdieron la batalla en el hospital. De esa cifra de víctimas mortales, 37 eran guatemaltecos plenamente identificados, 20 de los cuerpos ya fueron repatriados y sepultados en la tierra natal de los migrantes. El resto continúa en las morgues a espera de que las autoridades guatemaltecas y mexicanas concluyan con los procesos correspondientes para repatriar los cuerpos al país. ¡Gracias!